...conmoción en Bucios, no es la primera mujer argentina que matan en Bucios y en este caso hay una sospecha concreta. Sí, la sospecha concreta está relacionada a la expareja de esta mujer. Estamos hablando de una mujer de 48 años, Evangelina Trota, empresaria. Hacía 20 años que vivía allí en Bucios, donde tenía un local de alquiler de bugis y cuatriciclos. Que es muy común, ¿no? Es muy común, claro. Es habitual porque para recorrer la zona es el vehículo ideal, cualquiera de los dos. Sí, y esta es la vivienda de ella, ¿no? La casa, allí la encontraron y la encontraron los propios empleados del local que está al lado de esta vivienda. No sabían nada de ella, les parecía extraño. Ingresaron a la casa y la encontraron allí tirada con gran cantidad de puñaladas. 18 en total. ¿Por qué sospechan de la pareja, no? Porque primero quedó descartada... Sí, hay varios indicios. Quedó descartada la hipótesis de un robo porque no había nada revuelto en la casa, no faltaban pertenencias y la policía pudo levantar también de allí huellas que se están analizando. O sea, alguien conocido era, en principio, ¿no? Sí, eso sabía la policía. Pero esto se sumó al testimonio de los vecinos que aseguran que lo vieron a él, a la expareja de ella que estaban en una relación conflictiva porque él no quería cortar en esa relación. Y lo vieron a él salir del domicilio en su auto blanco. Hay varios vecinos que dan cuenta de esto. O sea, se habían separado. Se habían separado. No hace mucho tiempo y él no lo aceptaba. Él no lo aceptaba, la acosaba constantemente, según también relatan los vecinos. Y en el día del asesinato lo vieron salir de la casa. ¿El argentino también? Argentino también. Argentino también y también hacía 20 años que se había ido allí a la ciudad de Bucios. La policía lo está buscando, lógicamente, hasta el momento está prófugo, pero todo parece indicar que él es el autor, él habría sido el autor material de este asesinato. 18 puñaladas, realmente de una manera muy cruel, mataron a esta mujer de 48 años y mamá de tres chicos. Claro, es un lugar que tiene un movimiento más que nada turístico, con lo cual cuando hay algo, no es una ciudad enorme, no es Río de Janeiro. No, todo se conoce. Los que residen en el lugar y viven del turismo, todo se conoce. Sí, sí, cuando hay un movimiento distinto por ahí de alguien que sale de una actitud sospechosa o escapa, se nota, se nota y puede quedar eso grabado en cámaras de seguridad, que son ahora los elementos que están investigando. Seguíte.